Buenas tardes, os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para atender un puente una vez más. No se vio oportuno, no se me dejó, solamente hago este vídeo pues para que la gente entienda un poco el por qué no me he pronunciado.